Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de Seven Deadly Sims Grand Cross y bienvenidos al maratón, así decir, de vídeos que os voy a traer el día de hoy. Bueno, de hecho ya habréis visto uno, así que, nada, olvidadlo. Vamos a darle caña a este nuevo evento, a este nuevo evento de Lilia, Lilia Awakened, en el cual nos vamos a enfrentar a tres distintos disasters y una vez enfrentados a estos disasters, vamos a spawnear a un boss aquí en el medio. Vamos a enfrentarnos primero a Valenti, que es el ejemplo que voy a poner yo. ¿Por qué? Porque es el que recomiendo yo farmear, porque es el más facilito y es el que más asequible vamos a tener prácticamente todos. Esto no significa que vaya a ser así, porque quizá alguno prefiere farmear a Astin, de hecho muchísima gente prefiere farmear a Astin, casi nadie prefiere farmear a Mono, aunque bueno, de nuevo, esto es cosa de lo que a uno le parezca más eficiente. A mí personalmente, a pesar de que Valenti es el personaje más tanqui del momento, prefiero farmearla a ella y así conseguir las recompensas de su evento. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque este evento es spameable. Y sí, merece la pena spamearlo bastante, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de nosotros ahora mismo tendremos un montón de potis de estamina después de estamparnos vilmente en Lost Bain Meliodas. Con lo cual, ¿por qué es tan interesante estamparnos en este evento? Porque cada vez que lo derrotemos vamos a tener la opción de conseguir todo esto que estáis viendo por aquí. Lo importante, obviamente, lo más interesante, sería conseguir piezas del despertar. Yo me he tirado toda la noche, os dejaré una imagen por ahí, aunque bueno, esto no ha sido de toda la noche, eso ha sido de unas 5 horas de farmeo. Me he tirado toda la noche farmeando y sí que es cierto que he conseguido muy poquitas piedras de despertar, literal, creo que he conseguido 2, porque esto depende de la suerte, es lo que hay. Pero he conseguido muchísimos, muchísimos, muchísimos cofres del tesoro. Y es que tanto en bronce como en plata tenemos oportunidad de dropeo de estos cofres. Luego ya el tema de las aguas vitales y la sangre de demonio es algo ya bastante más secundario, me da bastante igual porque actualmente no necesito, quizá en el futuro sí que necesite. Pero lo que importa son sobre todo las piedras del despertar y los cofres. En 12 horas de farmeo, bueno 12 horas, creo que no, que han sido 8 horas de farmeo, 8 o 9 horas de farmeo, he conseguido 130 y pico cofres, lo cual se traduce en más de 10 millones de oro, lo cual está muy pero que muy bien. Realmente, pues bueno, no sé cuántas potis me he gastado porque cuando me he levantado la franja horaria había cambiado y me había dicho, bueno, se ha habido una discrepancia con el servidor y tal. Y no me he dado tiempo o no he podido mirar cuántos cofres había conseguido realmente. Pero la verdad es que yo creo que merece bastante la pena. Pero bueno, lo que vamos a hacer, gente, va a ser enfrentarnos a esta Valenti, que es el evento que estoy haciendo yo. Y obviamente tenéis que llevar un monorred. ¿Por qué un monorred? Porque básicamente nos estamos enfrentando a Valenti y Valenti es del elemento verde. Esto cambia, obviamente, para cada uno de los disasters. Y es que si vamos aquí a la lupita, veréis que en el enfrentamiento nos estamos enfrentando a 4 enemigos verdes, que es una de las razones por las que no recomiendan farmear el evento de Valenti. Si tenéis un buen equipo de farmeo de otros elementos, pues obviamente podéis cambiar, podéis venir aquí al evento de Astin, que precisamente es de los más recomendados de farmear, porque nos estamos enfrentando únicamente a 3 enemigos azules. Al enfrentarnos a 3 enemigos azules, disculpadme porque está haciendo el ratón freestyle y no sé muy bien por qué, al enfrentarnos a 3 enemigos azules, obviamente vamos a tardar bastante menos y ya estaría. O sea, simplemente es por eficiencia. Pero si vuestro equipo de farmeo verde no es la gran cosa, pues bueno, quizá rente más farmear otro tipo de eventos. En particular, mi mejor equipo de farmeo actualmente es el monorred. Pero bueno, cada uno puede tener el que quiera. De hecho aquí, si tenéis a la dian gigante subida, la dian verde gigante subida, que es una farmer increíble, pues obviamente os puede venir bien. Os ponéis a esa dian, os ponéis al baño, os ponéis al escanor verde y a este evento lo destrozáis. Pero de nuevo, yo no tengo esa dian subida, ya la subiré o tengo intención de subirla realmente. Así que quizá lo pruebe, pero de momento yo estoy farmeando el de Valenti. Cada uno puede hacer lo que quiera. Además, tendríamos el evento de mono, que sería el rojo. Y ahí nos tenemos, bueno, que de hecho podemos cambiar con las flechitas. Soy bastante tonto porque no estaba cambiando. Y en el evento de mono nos tendremos que enfrentar a cuatro enemigos rojos. Por eso, como os mencionaba, están recomendando el farmeo de la señorita Eastin, porque son solo tres enemigos. Con lo cual, a priori, debería ser más rápido. Y podemos tener un muy buen equipo de farmeo. Yo voy a poneros el ejemplo de Valenti. No os recomiendo poneros a Houser. Muchísima gente está pensando, bueno, pues me pongo a Houser porque son monos verdes, todo escenario hace con mucho daño. No os pongáis a Houser porque hace paciencia. O sea, no hace daño, de verdad, no hace daño. Así que un equipo mono rojo. Yo llevo a los Vayne, obviamente. Si tenéis a los Vayne, poneros a por los Vayne. Si no tenéis a los Vayne, pues os ponéis a Arturo. Os ponéis, yo que sé, cualquier cosa roja. Si es que no hace falta pensar mucho. Os ponéis cualquier cosa roja. ¿Por qué me sale este señor aquí? Pero bueno, os ponéis a Arturo. Os ponéis a Derieri. Os ponéis a Tuigo. Yo que sé, gente, a cualquier cosa. Si es que cualquier cosa funciona. Menos Houser. De verdad que hay paciencia, que no os pongáis a Houser. Eso es lo que me han dicho. Realmente yo ni lo he probado. Pero bueno. Sin más, lo único que tenemos que hacer es estampar este evento. Nos vamos a enfrentar a cuatro enemigos. Una vez nos enfrentemos a cuatro enemigos, tendremos una probabilidad, o irá creciendo la probabilidad, de que nos spawnee un demonio. ¿Este demonio quién va a ser? Va a ser Lilia del color. Va a ser Lilia del color al disastre en el cual nos estemos enfrentando. Este evento de Lilia, para lo único que nos sirve, es para vaciar una tienda, que ahora os mostraré. Una vez vaciemos esa tienda, hacer las Lilias no sirve para nada. Bueno, sí. Creo que tiene un pequeño drop, pero no tiene nada más de drop que yo sepa. Solo las medallitas del evento. O sea que no sirve para absolutamente nada, de verdad. No os preocupéis por eso, porque una vez terminemos de farmear la tienda de Lilia, a pesar de que puede ser actualizada en un futuro, porque debería ser actualizada en un futuro, y ahora os mostraré por qué, no tenemos por qué hacer nada más de esto. Y simplemente tenemos que limitarnos a farmear este evento en auto, todas las veces que nos permitan nuestras potis de estamina. Yo personalmente lo recomiendo, luego ya cada uno que haga lo que quiera. Pero esa sería mi recomendación. Así que, todos a darle caña a este evento. Vamos a ver si tenemos suerte y nada más acabemos con este equipito, nos sale el spawn del demonio. Y os muestro el enfrentamiento, porque el enfrentamiento contra Lilia sí que es un poco complicado. Tiene dos fases y Lilia es dura, eh. Lilia es bastante, bastante dura. Así que, de nuevo, esto es totalmente auto, como estáis viendo por aquí. Poned vuestro equipo de farmeo habitual, vuestro mono red en este caso. Y enfrentaos a Lilia, que eso es lo complicado. Así que venimos en el momento en que tengamos que enfrentarnos a Lilia. Y bueno gente, aquí estaríamos contra Lilia, en este caso verde, que es exactamente la misma a la azul o la roja. Simplemente va a cambiar el elemento. Este es el equipo que he estado utilizando yo para enfrentarme a Lilia. Obviamente a la gente que invite, pues, llevará a otro equipo. Y de hecho, es posible que lleve otro equipo. Y de hecho, es bastante posible que lleve a los Vayne. Pero yo personalmente voy bastante cómodo con esto. Arturo personalmente me parece un equipo, un personaje muy inteligente llevarlo. Y bueno, aquí estamos gente frente a Lilia. Actualmente estamos enfrentándonos a Lilia Verde. ¿Por qué? Porque hemos hecho el evento verde, ¿no? Hemos enfrentado a Valenti. Luego tendríamos que enfrentar a Mono para spawner a la Lilia Roja. Y luego tendríamos que enfrentarnos a Ashting para enfrentar a la Lilia Azul. Esto tenemos que hacerlo diariamente. Podemos enfrentarnos a tres Lilias diariamente. Y el drop que conseguimos de este evento es nada más y nada menos que lo que podemos intercambiar en la tienda. Que os mostraré después del enfrentamiento. Lo de la tienda está bastante bien. Así que luego lo veremos, insisto. Aparte conseguiremos lo típico de lo del bingo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego aparte, el personaje que está busteado para este evento es Meliodas Lost Vayne. Así que si lo podéis llevar mejor que mejor. Yo no lo estoy llevando. Personalmente prefiero a Escanor Rojo. Es mi opinión. Luego cada uno que haga lo que quiera. Y aquí tendríamos la información del evento. Este personaje es muy molesto. Muy, muy, muy molesto. De hecho, es tan molesto que en muchas ocasiones, creo que era esto de por aquí, eliminar las ventajas del enemigo cuando el medidor de movimiento definitivo está lleno. Es una de las razones por las cuales algunas personas no están llevando a Arturo. Pero personalmente me parece Arturo una de las mejores cartas para llevar. De hecho, lo estáis viendo por aquí. Es el equipo que estoy llevando. Arturo, Gouzer, Escanor. Me parece el mejor equipito. Y son cartas que todos tendréis. Escanor y Gouzer son de Coinshop. Y Arturo es una carta que lleva desde el principio del juego. O sea que si no la tenéis, XD, ¿no? Pero bueno, fase 1. Nos va a estar molestando todo el rato. Que si nos inflige llamas. Que si el tema de la llamarada, que hace más daño sobre los enemigos con llamas. Que si luego deshabilita las... Bueno, te deja un debufo que deshabilita las habilidades de ventaja y de desventaja. Con lo cual, las cartas de Arturo no las podríamos tirar. Pero claro, si tenemos el buffo de Arturo de 3, pues obviamente esta habilidad no nos afecta, ¿no? Luego aparte, tendríamos la habilidad de ruina. Que también nos deja un daño extra de desventaja y elimina las desventajas, ¿no? Es decir, nos hace más daño. Con lo cual, no nos interesa tener desventajas activas. Por eso, llevar a Arturo también es muy importante. De hecho, también recomiendan el hecho de llevar habilidades de cleanse. Yo personalmente no lo llevo. Podemos llevar el purificar como tal de Arturo, que es su carta de nivel 3. ¿Cuál es el problema del purificar de Arturo? Y es que, pues obviamente nos lo va a quitar, ¿no? Nos lo va a quitar con esta habilidad una vez llegue a su medidor definitivo al tope. Es uno de los problemas. Pero es lo que hay. Es que no se puede hacer de otra forma. Luego, por último, recibe un 30% más de daño de razas desconocidas. No entiendo muy bien por qué. Debería ser más de los demonios. Hace más daño contra las diosas, así que no llevéis diosas en vuestros equipos. Y aparte, aumenta un 50% el daño recibido de habilidades con efecto aumento de movimiento definitivo. Sin más, el resto de cositas por aquí, pues bueno, no se le pueden aplicar desventajas. No se le puede coaccionar. Bla, 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 bla. Y luego en la fase número 2 cambian estas dos habilidades de aquí. Que se inflige un daño equivalente sobre todos los enemigos. Permite únicamente el uso de habilidades ofensivas. Ya está. Pero de nuevo nos lo podemos quitar con el cleanse. A pesar de esto, podríamos quitarnos con el buffo de 3. Luego se pondría un counter. Pero bueno, aquí ya llegados a la fase 2. Lo más importante es tirarle las máximas ultimates posibles. Y también reventarla lo más rápido posible, ¿no? La fase número 2 tenemos que intentar rushearla lo antes posible. Porque obviamente es peligrosa, ¿no? En la fase número 2 es más peligrosa que en la fase número 1. Así que lo que voy a hacer va a ser enfrentarme a esta Lilia. Vamos a darle caña. Como os estoy mencionando, podéis llevar perfectamente a los de Inmeliodas. Yo no lo llevo porque personalmente me gusta más el equipo que estoy llevando aquí. Pero de nuevo, cada uno puede hacer lo que quiera. Así que lo que voy a hacer va a ser prepararme al equipo. Voy a ponerme a Arturo con ataque y defensa también para que pegue un poquito. E insisto, nos vemos en cuanto empiece el enfrentamiento. Y bueno gente, ya estamos por aquí. Gracias Mario por entrar. Como veis, Mario lleva a los de Inmeliodas. De nuevo, es una muy buena opción para llevar aquí. Yo personalmente prefiero a Escanor. Pero cada uno que lleve la unidad que quiera. Y el resto del equipo, como veis, es llevarnos los buffos de 3 de Arturo. Para así intentar quitarnos las máximas desventajas posibles. De hecho, llevar dos Arturos es bastante bueno. Porque como habréis visto antes, pues teniendo en cuenta que cada vez que llega al movimiento definitivo al tope. Nos va a quitar las ventajas. Pues así nos las podemos volver a colocar en el caso de que los dos tengamos el buffo. Así que sin más gente, vamos para allá. Vamos al lío. Nos vamos a enfrentar a esta señorita. Que da bastantes problemas, la verdad. Es bastante tanky. Pero bueno, yo creo que podremos enfrentarnos a ella sin ningún tipo de problema. Vamos a ver si tenemos Rank Up. No tenemos Rank Up. Así que vamos tirando cartas que no sean realmente importantes. Llevar escanor también está bastante bien. Por el hecho de que le vamos quitando los orbes de movimiento definitivo. Así que retrasamos la habilidad esta de que nos quita las ventajas. Obviamente, para lilias que no sean la verde, debemos... Tengo Rank Up, por cierto, Mario. Debemos llevar otro tipo de personaje. Como por ejemplo, deberíamos llevar al escanor verde. En el caso de que nos estemos enfrentando a la... ¿Lo haces tú o lo hago yo, Mario? Nos estemos enfrentando a la lilia azul. Y en el caso de que nos estemos enfrentando a la lilia roja, pues ahí ya tengo mis dudas. Porque mucha gente incluso está llevando el mono red sin ningún tipo de problema. Pero luego ya, insisto, cada uno que decida qué cartas llevar. Yo actualmente estoy llevando mono red en todos los casos. Bueno, en todos los casos. En el caso de la verde y en el caso de la roja. Pero contra el azul sí que estoy cambiando. Porque obviamente no debes llevar mono red. Y aunque llevamos a Arturo y a Gouzer, estoy cambiando por el escanor verde. A Arturo y a Gouzer lo voy a llevar sí o sí. Sea donde sea, porque obviamente yo creo que merece la pena. Pero bueno, esta sería la primera fase. Es un personaje que es durillo, como estáis viendo por aquí. Pero bueno, le podemos quitar las ultimates. Con lo cual retrasamos eso que os estaba mencionando. De que nos quite las ventajitas. Que obviamente es bastante importante. Y por otro lado, también está bastante bien. Por el hecho de que en la fase número 2. Cuanto más rápido la podemos bustear, mejor que mejor. Así que si nos podemos guardar la ultimate. Como va a pasar aquí. Pues obviamente es algo que agradeceremos. ¿No gente? Así que ya tenemos las ultimates para todos los personajes. En la siguiente fase. Excepto la de Meriodas los Bain. Pero bueno, vamos a tener la de Escanor. Y vamos a tener... ¿Qué debería hacer yo? Supongo que tirar una carta a Arturo. Realmente no lo sé. Vamos a hacer así y vamos a... Es que la carta de Escanor la voy a tirar también. Pero no hace falta, obviamente. No le queda nada de vida. Pero no tengo nada mejor que tirar. Así que la tiraremos y ya está. Y luego llegados a la fase siguiente. Lo único que tenemos que hacer es quitarle la máxima vida posible. Sin más. Sin que nos deje golpear. Si es que los eventos así son los más sencillos del mundo. Si es que no tenemos mucho más que hacer. Los demonios realmente son así. Cuanto antes podamos acabar con ellos. Mejor que mejor. Si podemos venir preparados a la segunda fase para acabar con ellos. Perfecto. Así que aquí tenemos una de las cartas de Escanor. Podría haberme guardado perfectamente la otra. Vamos a tirar el buffo. Vamos a tirar esto. Y vamos a tirar esto. Y vamos a ver si somos suficientemente poderosos como para acabar con ella. Ya os digo yo que el... El... La habilidad de Escanor. El pilar de Escanor en oro. Le hace muchísimo daño. De nuevo lo que deberíamos llevar en... Contra el azul. Sería pues al Escanor verde. Que obviamente todos sabréis que... Que es muy pero que muy potente. Ahí vemos muchísimo daño. Vamos a ver cuánto daño es capaz de hacer el... La ultimate. Y luego vamos a ver cuánto daño es capaz de hacer el Meliodas. Que recordad esta... Bueno pues no lo vamos a ver. Porque Escanor la ha destruido. Así que nada gente. Sencillito. Realmente no tiene muchísima más complicación. Este sería el evento. Simplemente he subido este vídeo para que veáis que... Bueno. Pues que podemos conseguir bastantes ventajitas. Podemos conseguir bastantes cositas. Cómo funciona. Sin más. Porque no hay mucha más complicación. Una vez ya hemos completado el evento de Valenti. Tendríamos que ir aquí. Spawnear la Lilia Azul. Y tendríamos que ir aquí. Spawnear la Lilia Roja. En el orden que os dé la gana. No hay mucho más lío. Así que nada. Por último. La tienda de intercambio. Lo estáis viendo por aquí. Aquí tenemos todo lo que tenemos que comprar. Un par de cosas son diarias. Que serían tanto el colgante. Como las piedras. Si no recuerdo mal. Tanto el colgante como las piedras. Luego tendríamos un ticket de parte 2. Que ya lo compré ayer. Y me salió un Death Pears. O sea que estoy 2 puntos triste. Y luego. Pues lo típico. Desarrollo por aquí. Algunos cofres UR. Bastantes. 10 cofres UR. Cofres SSR. Colgantes. Bla bla bla. Bla bla bla. Y un que es que la verdad. Los agradezco. 120. Uy que rico. Y por último tenemos esto de aquí. Objeto desconocido. Este objeto se conocerá en la próxima actualización. Momo y Astin. O sea. Mono y Astin. Son dos personajes que aparecerán en la próxima actualización. Y cuando llegue. Pues esto se convertirá en sus skins. Que eran skins que eran farmeables en este evento. Así que le daremos caña. Queda mucho tiempo de farmeo de este evento. 14 días. Así que gente. A darle caña. Mono y Astin deberían llegar la semana que viene. Así que tocará darle. Tocará darle. Porque tendremos que farmear sus skins. Imagino que será el mismo precio. O sea. Imagino que todo lo que ya estemos consiguiendo. Nos servirá para canjear esto. Por lo menos no lo sé. Porque está por el material desconocido. Imagino que nos dropeará un material distinto. A partir de la próxima actualización. Insisto. Debería llegar la semana que viene. O sea. Un banner por steps. Que debería llegar la semana que viene. Esto es algo que es todo especulación. Pero por fechas cuadra. ¿No? Si esto va a durar dos semanas. Y en la próxima actualización. Tendremos. Lo que va a ser este objeto. Y la mayoría de nosotros sabemos. O debería ser. Que esto también. Me estoy tirando un triple. Debería ser las skins de Mono y Astin. Porque es lo que pasó en JP. Pues tiene sentido. Que la semana que viene. Aparezca un banner por steps. De Mono y Astin. Ya veremos gente. Así que. Nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya servido. Como siempre podéis apoyarlo. Con un pedazo de like. Suscribiéndose al canal. Y compartiéndolo con vuestros amigos. Así que. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau. 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 Chau.